Bueno, estamos aquí en Roticería Victoria, que cumplió 8 años el pasado 18 de julio. Bueno, Blanca Chevantón, que es un poco, bueno, el alma mater, la cocina de Blanca Chevantón, es el alma de Roticería Victoria. ¿Cómo surgió la idea del inicio de Roticería Victoria? Hola, buenos días gente. Bueno, muchísimos no me conocen, pero bueno, acá me estoy dando a conocer ahora a través de Darío. Pero mucha gente sí la conoce. Mucha gente sí me conocí, no tuve muchos años afuera, en Buenos Aires, 24 años. Y bueno, después llegó el momento de volver a pedido de mi hijo un día, mami, quiero que te vengas, ya pasó el tiempo, y volví. Y bueno, empezamos a crear la idea y a pensarlo de cómo íbamos a vivir, qué íbamos a hacer. Y en conjunto con él, con mi hijo y mi esposo y la familia, decidimos poner el negocio. Esa pasión por la cocina se transformó en Roticería Victoria. Desde los 12 años que cocinaba con mi mamá, después estudié cocina, me faltó una sola materia para recibirme de chef, que fue decoración de torta, nada más, después hice toda la carrera, la hice en Buenos Aires. Pero de los errores se aprende en la cocina, eso le digo para todos los jóvenes que quieran cocinar, que de los errores se aprende y que el tiempo es el que hace a la cocina. Con platos clásicos, pero también con algunas innovaciones, por ejemplo, el Baurú, que es la especialidad. El Baurú Victoria, hasta lo creamos nosotros y lo deseamos, hicimos nuestra primera hamburguesa y nuestro primer pan en la cocina de la casa, y pensábamos, ¿cómo va a ser después? Cuando nos pidan muchos Baurú. ¿Qué es el Baurú Victoria, para contar un poco? El Baurú Victoria va en un pan casero grande, que lo hacemos nosotros, una super hamburguesa con una base de picles, choclo, arveja, después nuestra hamburguesa, los huevos fritos, panceta, jamón y queso y se gratina al horno. A mucha gente no le sale el nombre, es un nombre que viene de Brasil, que es un poco diferente, en este caso la carne va unida, digamos. Sí, 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 la carne va unida, es una hamburguesa casera y bueno, se hace así, es nuestro clásico. Y bueno, después tenemos la variedad de comida, como siempre, muchísimos menús, toda comida casera, con mucho cuidado, la carne se pica en casa. Y bueno, yo pienso que ha salido todo bastante bien, porque estamos contentos, agradeciendo a la gente enormemente, enormemente, todo el cariño y el apoyo que nos han brindado durante estos ocho años y al mismo tiempo también de algunos errores que hemos cometido, pedirles disculpas a veces a alguien que no le llega un pedido en hora. Y bueno, el cliente está en todo su derecho de reclamar y todas las cosas, pero somos humanos. Entonces, bueno, a veces las cosas no salen del todo bien. Esos platos abundantes se conforman con, bueno, productos seleccionados de primera, pero también, con un especial cuidado, hacen viandas también, contemplando, por ejemplo, gente que tiene problemas de depresión. Diabéticos, paraceliaco no, no hago comida paraceliaco porque es algo de muchísimo cuidado, pero sí, personas con colesterol, con diabetes, eso sí, no hay ningún problema. Hay mucha vianda al mediodía para gente mayor, que viven solitos, que sus hijos los cuidan y bueno, entonces compran la vianda, la cual se les lleva todos los días, calentita y bien, todos los días un menú distinto. Bueno. Bueno, ¿qué recomendaría Blanca Chivantón? Una recorrida por el menú así rápido, por ejemplo, para que la gente conozca cosas que, por ejemplo, no conoce. Lo que tenemos nosotros, tenemos nuestros canelones, lasañas, tenemos pan de carne muy rico con papas a la crema, una variedad de carnes, costillitas de cerdo a la riojana, hay mucha variedad, albóndigas, cazuelas, matambre a la leche, bueno, mucha cantidad. Nuestras tartas, que son individuales, que se hacen de distintos sabores, bueno, mucha, mucha variedad de comida. Bueno, los teléfonos de pedido también podemos mencionar. Sí, sí, sí. 4586-4747 y el celular 095-777-036. Muchísimas gracias, gente. Le paso un poquito con mi hijo acá. Y en familia, aquí como estamos, vamos a ver si hacemos el sorteo, estamos con Weston también, importante parte en Roticería Victoria, Weston también, la parte de pizzería. Hola, Darío, ¿qué tal? Bueno, primero saludo a toda tu audiencia y a toda la gente de Jolacase, y sí, bueno, ya cumpliendo ocho años en el rubro, rubro que nos costó un montón, ¿no? Porque la idea estaba plasmada de antes que mi mamá se venga a Argentina, en realidad. Fueron 22 años que ella estuvo afuera, 22 años que yo estuve en distintos rubros trabajando, desde chico, nada que se parezca a la cocina. Teníamos una idea de cocina en mi caso, no como mi madre en la experiencia que ella tiene, aunque ya en estos ocho años ahora es como que uno ha tomado más experiencia, ¿no? Pero el mamá de venir a cocinar ciertos tipos de comida a Roticería, yo no creo que a nadie leen un chivetero, realmente, cuando estudié de chef. Y la experiencia de mi madre de chica, que viene ya de mi abuela, por eso Victoria, que era mi abuela, que era una emprendedora en el caso de la enseñanza de la cocina, por eso tenemos muchas familias que cocinan bien, muchos familiares, tengo muchos primos, muchos tíos, muchas tías, que cocinan muy bien, que siempre tuvieron buen gusto, porque mi abuela era una persona que de chiquita te decía, bueno, vení, andá picándote esta cebolla, un borrón, y siempre era como que te educaba a cocinar, pero, y que después con el tiempo sirvió, yo en mi caso personal, que me tocó trabajar en muchos lados, desde niño, mi madre estuvo 22 años afuera, hoy me dicen calzonudo, pero no es tan así, porque yo me crié solo, mi hermana se casó y se fue, mis abuelos fallecieron, y yo me crié solo, estuve 22 años viviendo solo. Y después, bueno, nos costó también no encontrarnos, ¿no?, como que ella viniese de Argentina, poner el negocio junto, no teníamos una fecha de apertura y siempre nos estaba faltando algo, arrancamos absolutamente sin nada, bien de abajo, y en un momento decidimos que abríamos, que no abríamos, que abríamos, porque siempre nos estaba faltando algo, y le digo, vamos a abrir mañana. Y abrimos al otro día, y al otro día nos dimos cuenta que, bueno, caía 18 de julio, feriado, y en ese momento, bueno, nos sorprendimos, a ver, a ver, dijimos, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y bueno, todos los vecinos, los familiares, Villa Pancha es muy grande, mucha gente en su momento no creyó en el proyecto, porque estábamos medio alejados, ¿no?, pero siempre con la idea de enviar la comida, no tenemos un local nosotros donde podamos recibir la gente, y nos quedamos con esa idea de solo delivery, de enviar la comida, que la gente se sienta cómoda en su casa, para mí el delivery y enviar la comida tiene el mismo valor de sentarse a comer en un restaurante, y para mí tiene hasta más valor, y siempre tuve esa idea, porque esperar en tu casa un día que llueve, o un día de mucho calor, o un día que vos venís de la playa, un día que estás en la rambla y te quedás en tu casa, para mí un punto a destacar, que no es algo que vos en ese momento, vos estás pidiendo un servicio, que bueno, que tiene que ser rápido, que te complica a veces porque todos los pedidos entran a la misma hora, entonces hay que andar corriendo, un trabajo muy estresante, un trabajo que, bueno, que lo mismo que están en el rubro nuestro, saben lo que es el estar corriendo en una cocina. Llegar en hora y calentito. Es muy difícil llegar en hora y calentito, o sea, la primisa fue cuando antes de abrir yo le dije a mamá, bueno mamá, acá tenemos nosotros un tiempo de entrega y la comida caliente, pero es muy difícil, realmente es muy difícil, aunque somos bastante cumplidores en ese tema, y la gente también, es como que se ha hecho muy amiga en estos ocho años, con nosotros, porque tenemos gente muy respetuosa, clientes muy respetuosos, nosotros hemos sido muy respetuosos con ellos también, tenemos un lindo equipo de trabajo hoy, se había descoordinado un poco hace un poco tiempo, porque bueno, a veces viene gente de afuera que te contamina un poco el equipo de trabajo, pero es normal como toda empresa, no se acostumbran, no se adaptan al trabajo, no les gusta y está bien que así sea, y después Felice, Felice fue un emprendimiento lindo, pero como te decía, la idea era de que mamá pueda vivir de algo, yo también, hacerlo junto, y bueno, después la cosa como que creció un poquito, pero no te podés tampoco extender mucho en estos rubros, porque hay muchos impuestos que pagar, y se entra a complicar, cuando se entra a agrandar, se entra a complicar. Después del negocio, sí, la gente ha sido, te digo, muy respetuosa con nosotros, nosotros hemos sido muy respetuosos con jugar la casa, siendo que somos personas que hemos siempre estado colaborando en todo, tanto eventos como, yo qué sé, hasta gente que le damos de comer en el portón cuando necesitan, cuando vienen, y bueno, después siempre hemos estado colaborando con el pueblo, o sea, es algo que se devuelve, y que nada, estamos en un pueblo que sabemos que está decayendo de a poco, pero que tenemos nuestra clientela, que estamos felices, y nada, y seguir apostando con nuestra calidad, no bajar el nivel de la calidad de la comida nuestra, y también decirle a la gente que muchas veces los platos nuestros son abundantes, hay gente que a veces le parece tal vez cara una comida, tal vez por los productos, porque no es lo mismo trabajar con, hay cosas que salen en el instante, las pastas, las pastas las hacemos en el instante, las piden y se ponen en el agua, lo mismo pasa con las tortillas, hay cosas que nosotros no hacemos tortillas a las 7 de la mañana para vender a las 2 del mediodía, eso nos complica un poco la tarea de poder, es buen servicio, pero con un poco más de espera, y bueno, elaboramos mucha comida casera, nos aseguramos también de muchas veces tener nuestro pan casero para enviarle a las personas, porque nos aseguramos de nuestra comida, no dependemos de muchas veces de que, de cómo puedo explicar, mamá dijo, se pica la carne acá, la hamburguesa, el baurú se saca, lo que se hizo con el baurú, que digo, el baurú también es original de Brasil, nosotros hicimos un pan casero, no es una tortuga, un pan casero, y en el cual, en el cual, o sea, lo hicimos más grande, o sea, fue más grande en un pan casero, una hamburguesa casera. Un remix, digamos, en el mundo de la música. O sea, para nosotros siempre dijimos, es un baurú para nosotros mejorado, o sea, el tema de las pizzas también se hacen acá, en un momento, yo el año pasado, estuve un poco complicado de salud, pero, este, entonces, hemos comprado pizza, y hemos puesto también a gente a hacer pizza, y bueno, a veces cuesta un poco enseñar, y, este, y está, y hoy ya estamos volviendo como un poco a la normalidad, pero, no, nosotros siempre insistimos con lo mismo, la higiene, la calidad, intentamos tener la mejor atención, a veces la gente también está muy apurada por teléfono, porque los llamados por teléfono también, este, son, cuesta mucho, se toma alguna dirección mal, hemos, cometemos, lo que no tenemos nunca son reclamos de, nunca tuvimos de comida en mal estado, que eso para nosotros es muy importante, en ocho años, y, y está después la llegada tarde, y, siempre va a pasar, ahora, el sábado, se nos traspapeló, se va, se traspapeló un pedido, quedó, yo mandé un mensaje a la persona, le pedí disculpas, y esa persona entra en el sorteo hoy, la comida nunca le llegó, cuando estaban haciendo las cajas, después me avisaron a mí, que, que a una persona no le llegó, nosotros tenemos un promedio de 40, 45 minutos de la espera, y, que, en nuestra, en nuestro menú, que siempre le enviamos, en nuestra lista de precios, a la gente, le decimos que, pasados los 40 minutos, se comuniquen con nosotros, si la comida no ha llegado, porque es bueno que, 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 que ellos, porque se puede traspapelar, cuando la cosa se pone movida, o la gente pide toda la misma hora, o todo el mismo horario, hay que correr mucho, la gente que está en este rubro, y que, que, que trabaja, sabe bien que es un rubro difícil, un rubro, un rubro de constancia, y, que, si sos responsable, querés que todo te salga bien, y, a veces, cualquier cosa te pone mal, porque, cuando un cliente te reclama, el tiempo, cuando un cliente, este, se queja que no le fue la, la, una, una gaseosa, cuando, cuando te olvidaste, de, de, era una en dos panes, y, o dos en dos panes, y, mandaste una en dos panes, y, eso a nosotros nos duele mucho, a veces, porque, es increíble con, con el amor que hemos tomado esto, ¿no? Es como que la gente, la gente te hace sentir bien, y, eso te crea una responsabilidad extra, que, realmente, no, 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 no ha puesto en apuro muchas veces, y, muchas veces, también, este, bueno, la gente que trabaja con nosotros, también, este, da lo mejor. Bueno, de hecho, reconocer públicamente, todos esos errores, detalles, que podían, perfectamente, no decirlo, habla del amor con que se hacen las cosas, ¿no? Como dijo mamá, de los errores aprende, porque cuando nosotros abrimos, cortar una pizza era difícil, armar una napolitana era difícil, había mucha gente que te arma la napolitana, la verdadera, creo que va con la salsa arriba, nosotros armamos, como era para enviar, decidimos mandar la salsa abajo. La salsa debajo de lo que era el jamón y la muzarela, nos parecía que era más higiénico al momento de enviarlo, el tema de que arrancamos con las pizzas, y siempre se le puso separador a la caja, era un tema nuestro, y después la gente decidió, como el sándwich caliente cuando va común, no ponerle más bolsitas, para que no se humedezca tanto, para que llegue a lo mejor con un mejor piso, entonces, hemos aprendido mucho de la gente, hemos respetado, porque en realidad, yo creo que todo lo que nosotros estamos haciendo, es porque la gente lo quiso de esa manera, la gente lo aceptó de esa manera, reclamo siempre va a haber, me llegó la comida fría, y es entendible, es entendible que es comida enviada, o sea, la estamos enviando, a veces los chiclines salen con 4 o 5 pedidos, en lo cual, con lo frío que han hecho, abren el bolso, sacan un pedido, ya en ese momento, la comida se te está enfriando, es muy difícil llegar a tiempo, y nada, siempre pedirle un poco de, sabemos que pedirle paciencia, y nada más, nosotros de acá ponemos lo mejor, pedimos disculpas, siempre, intentamos, yo abrí Facebook el otro día, no, lo que pasa es que hacemos esto por acá ahora, porque no hacemos este, Facebook para nosotros, es como para poner, suponer el 18 ahora, que era feriado, que íbamos a estar abiertos, que íbamos a trabajar, que íbamos a hacer, íbamos a jugar con la gente, que íbamos a hacer un sorteo, que lo vamos a hacer ahora, pero no usamos las redes sociales, solo más bien como para avisos, promocionar tal vez, cuando subir alguna foto de comida, responder alguna inquietud, pero, en realidad las redes sociales, tenemos una página abierta, donde la gente puede comentar, lo que ellos quieran, digo, para eso está, ya al poner una página en Facebook, es como decir, bueno, te está arriesgando todo, te faltó una naranja a pagar, te la van a colgar ahí, pero nosotros estamos contentos, tenemos muy buena gente, como cliente, y te digo la verdad, Juan la Casa ha respondido bien, y nosotros hemos respondido bien con Juan la Casa, y que eso no importa. Para retribuir todo eso, es que justamente, van a hacer el sorteo, entre toda la gente que compró, el 18 de julio, y el día del aniversario. Claro, sí, lo habíamos publicado antes, después vos habías dicho algo en la radio, y nos pareció justo que, que no es tampoco, bueno, un gran, unas grandes cosas, pero bueno, son tres sorteos, y ahora estábamos pensando que, a lo mejor sale algo extra, para un cuarto. ¿Vamos a hacer el sorteo? ¿Cómo no? Bueno, yo le voy a dar a Juan para que llame. Ahí están todos, están todos los llamados, digamos, vamos a recordar los premios, antes de sacar el número, una pizza de elección, el tercer premio, el segundo premio, un chivito al plato para dos, y el primer premio, una especialidad de la casa, que vendría a ser, el Bauru Victoria, para cuatro personas. Vamos a revolver bien, aquí con, Blanca, Cachovantón y Weston. Puede salir algún nombre repetido, por el hecho, de que, hubo gente que compró al mediodía, y a la noche. Bien. Y lo pusimos, las veces correspondientes. Bueno, acá tengo, nosotros guardamos algunos datos, los clientes, porque los conocemos a todos, familia Revillaga, calle 3. Bueno, este sería el primer, el primer ganador, el Bauru. Nosotros ahora, después lo que vamos a hacer, nos vamos a comunicar con esas personas, y bueno, le vamos a decir, si no, justamente no puede ver tu programa, por algún motivo, y le vamos a avisar, que bueno, que, este, este es el primer premio, entonces, lo vamos a poner aquí, para que se vea, familia Revillaga, muy bien, este, perdón, no es calle 3, este es 3, para identificarlo después, donde nosotros tenemos un lugar, bueno, este es un cliente, de hace 8 años, calle 42, Miñón, este sería el chivito para 2, lo tenemos ahí, que se vea, ahí tenemos el número, los números, los números de pedido, lo que pasa. Ahí va, son números de, no de cédula, sino los números, que fueron llegando a los pedidos. No, si la calle a lo mejor, pero no, algún número de teléfono, o tampoco algún número específico, de la casa, porque no nos pareció, este, no nos pareció, este, adecuado, y está. Bueno, tenemos, el tercer premio, que sería, una pizza de elección, creo que era, habíamos puesto, creo que una TNT, y una chivito, una pizza TNT, y una completa, en todo caso, la puede cambiar, por otro producto, o algo, las tres personas, pueden hacer lo mismo, que uno quiera un Bauru, y quiera algo, pide algo de menor valor, se le devuelve el dinero, el resto, eso lo podemos arreglar nosotros, con el cliente, bueno, tenemos acá, familia Antunes, en doctor Hugo Dermit, que también, tenemos, todos los datos aparte, y bueno, vamos a hacer uno extra, delante, pero vamos a regalar, vamos a hacer uno más, bueno, muy bien, vamos a hacer una, de chapa, de pan completa, que son muy ricas, de rotesería Victoria, con pan pan frita, yo puedo participar, si, bueno, hacemos dos hamburguesas, dos hamburguesas, pan con frita, para que coman, por lo menos, un matrimonio, bueno, ellos pueden comprar, algo más, y complementar, bueno, tenemos familia Milesi, en calle Industria, aquí está, este sería ya el cuarto, que es un extra, ahí va, premio extra entonces, así que lo vamos a dejar, acá por orden, felicitaciones a todos, aquí estamos con Blanca Chevantón, con Weston Fierro, su hijo, bueno, estamos haciendo el sorteo, de, entre todos los clientes, del pasado sábado, 18 de julio, quienes compraron, en rotesería Victoria, ahí pueden ver los, los ganadores, entonces, y bueno, gracias a todos, por, por participar, y por preferirlo, te sería Victoria, un mensaje final, despedida, de saludo para todos, bueno, agradecerte a vos Darío, por todo lo que haces, por Juan Lacaze también, que veo que sos un gran luchador, y este, y bueno, y a todas, todos nuestros colegas, todos nuestros colegas, desearles, que a todos nos vaya bien, en este rubro, tan competitivo, que está, que es, como el rubro, de la cocina, de la gastronomía, que a todos nos vaya bien, que tengamos todos salud, y todos podamos trabajar bien, en Juan Lacaze, gracias Darío. Bueno Darío, lo mismo, lo mismo que dijo mamá, para un laburante más, de la ciudad, y nada, sí, siempre estamos, estamos felices, que a todos nos puede ir bien, en este rubro, ya llevamos ocho años, hemos visto mucha gente, que ha quedado por el camino, hemos visto muchos negocios, que se están emprendiendo, y nada, la idea, es que, que todos podemos trabajar, y estar felices, y nada, y arriba jugar la casa, y hay que levantarlo, de alguna manera, así que, tener una pequeña, empresita, como tenemos nosotros, que es algo muy, muy pequeño, porque, en realidad es pequeña, pero que da, da laburo, da laburo, y eso a nosotros, nos pone muy felices, hay mucha gente, que vive de esto, y que vive del negocio nuestro, también digo algo, que siempre, una cosa lleva a la otra, no dan de vivir a nosotros, nosotros le damos vivir a gente, la gente da de vivir afuera, y es una cadena, que tiene que empezar, de a poco, y bueno, y ojalá se hagan buena idea, ahora con, con los alcaldes, que se van a tirar, para ver si podemos, recuperar un poco, a jugar la casa, porque, con el tiempo, ningún partido, ha hecho nada, nada importante, y sería algo, para el pueblo, o sea, yo soy criado acá, mi madre también, toda mi familia, y tenemos adoración, por jugar la casa, o sea, es pasión, y, la verdad que hace falta, hace falta, fuente de laburo, cada persona, que pueda dar trabajo, que lo dé, y que levantar el pueblo, y vamos arriba, siempre fuimos un pueblo industrial, y hoy por hoy, bueno, es un pueblo, yo lo noto, lo noto muy descuidado, en mi caso, pero sé que hay, hay muchas fuentes, que se pueden arreglar, y bueno, así que bueno, a los emprendedores, porque siempre hablan, hablan de los emprendedores, los emprendedores, son los que dan trabajo, lo pueden hacer, de buena manera, de mala manera, bueno, verá quién y cómo lo hace, nosotros intentamos, trabajar familiarmente, somos laburantes de jóvenes, y lo importante, es que haya laburo, y bueno, a los emprendedores, y bueno, y a los nuevos, quien agarra la alcaldía, bueno, empezar a mover, empezar a tramitar, empezar, se necesitan fuentes de laburo, en Juan Lacase, y es lo importante, y nada, nos despedimos, diciendo que bueno, vamos a seguir de la misma manera, y muchas gracias, siempre agradecido, a Juan Lacase, y al pueblo. Gracias.